Bienvenidos de vuelta a Generación Z, qué bueno que sigues conmigo. Y yo te invito a que en Facebook le des like a la página de Somos Tech Universitario. También en Twitter como arrobatech-uni para que estés enterado de todo, todo lo que sucede aquí y puedas tenerlo dentro de tus opciones. Ahora sí, vamos con la otra sección del día de hoy que es el dato curioso. Y ahora sí, yo le tengo un dato curioso a los amantes de los automóviles. Si a ti te encanta manejar y alguna vez has sentido en algún trayecto mientras vas conduciendo que se te olvida dónde estás o se te olvida dónde vas, no te preocupes, esto es más normal de lo que crees. A este fenómeno se le conoce como hipnosis de la carretera, donde la mente ya trabaja de manera automática y no concientiza lo que está pasando al exterior. Así que no te preocupes si esto te ha pasado más de una vez, no estás loco, no te falta dormir, todo esto es muy normal y es todo por aquí, por nuestro cerebro. Así que no te preocupes y pues eso sí, pon mucha atención cuando manejas, no uses el celular, no te tomes fotos, por favor, maneja con mucha precaución. ¿Y tú sabías que el hombre que inventó el control de velocidad de los automóviles era ciego? Así es, este señor, un ingeniero que se llamaba Ralph Titor, en 1945 inventó este control de velocidad ya que pues él siempre le tocaba viajar con su abogado en el automóvil y era muy molesto para él que frenara y aceleraba cada que el tipo hablaba. Entonces él se desesperó tanto que pues puso manos a la obra e inventó el control de velocidad. Así que pues ya sabes, si a ti te molesta algo, puedes sacar tus manos inventivas y por supuesto que sacar una innovación tan padre como esta. Ahora sí vamos a esta sección súper divertida que me emociona muchísimo. Esto es Vlogging Forza. Yo les quiero platicar de este video que ha sido totalmente un fenómeno desde que salió. Pues ya a la fecha ha tenido más de 64 millones de reproducciones. Esto se trata de un video autoría de Jonathan Clay, quien hace una parodia del video de chantaje de Shakira, donde pues obviamente aquí se burla de todas las técnicas que usamos todos para vernos más bonitos en las fotos, los filtros, la pose. Y bueno, él se burla totalmente de esto en este video que hizo parodiando a Shakira. Si tú no lo has visto, por favor, tienes que hacerlo porque está bastante, bastante divertido. Yo aquí te voy a dejar la liga para que lo compartas en tus redes sociales. Y pues ahí si conoces a alguien que usa muchos filtros, pues ahí te lo mandas como indirecta, ¿no? Pero pues bueno, vamos a verlo y regresamos. Tú eres la del Insta, bueno sí soy la del Insta. Tú eres puro, puro maquillaje, puro, puro maquillaje. Solo una farandulera, esa música exagerada. Tú eres puro, puro maquillaje, puro, puro maquillaje. Tus fotos son solo un fraude, solo un cepillo y un aire. ¡No! Filtros yo, obvio que no, yo no los necesito. No, cero, yo no los conozco, no tengo ninguna aplicación para editar mis fotos, todo, ni mi Instagram. Es súper natural, lo juro. Pero yo te recomiendo que te suscribas al canal de Jonathan Clay porque desde que lo habríos he dedicado a hacer puras parodias y a burlarse de todo el mundo, de programas de televisión, de cantantes. Así que si quieres pasar un muy buen rato y reírte bastante, pues ve, échate un clavado en su canal y ve sus videos que de verdad están buenísimos. Y tiene ya millones y millones de suscriptores. Y continuando con el mundo de YouTube, yo te recomiendo que te suscribas al canal de Adalia Rose. Ella es una pequeña niña de tan solo 7 años que tiene una extraña enfermedad llamada progenia. Esta enfermedad lo que hace es que la hace envejecer a una velocidad impresionante, por lo cual el promedio de vida de estas personas es de aproximadamente 13 años. Aún así, con todo esto, ella tiene una energía increíble y una alegría para compartirnos a todos nosotros. Pues nos da una gran lección de vida porque a pesar de su condición, pues ella vive alegre, contenta y compartiendo su día a día en sus videos. Así que vamos a ver. Hey guys, before you see the video today, I want you guys to go check out my brother's videos, my star was world, and you can see the target world that we just did like a hundred years ago. So, just to be funny guys. Y mi tercera recomendación es que nos sigas a nosotros en YouTube como Skull TV Oficial, donde vas a poder encontrar todas las entrevistas y todos los programas. Así que si te perdiste alguno, no te preocupes porque te juro que aquí vas a encontrar absolutamente todo desde la comodidad de tu casa, con las palomitas y vas a estar muy, muy, muy a gusto viendo toda la programación de Skull TV. No olvides activar las notificaciones en la campanita que se encuentra del lado izquierdo, en la parte de abajo, para que así puedas saber inmediatamente en cuanto subamos un video y obviamente no te pierdas nada, nada. Llegó el momento de despedirme, no sin antes dejarte aquí todas mis redes sociales, donde me puedes escribir, likear todas mis fotos, en todo en todo me puedes encontrar como arroba natalia gom. También te invito a que sigas toda la programación de Skull TV a través de nuestra página oficial que es www.skull.tv. A ti en nuestra página de Facebook que es Skull TV Oficial y Twitter arroba Skull TV MX. Yo te veo la próxima aquí en Generación Z y no te olvides, dale like. Generación Z, dale like. Es lo de hoy. No te lo pierdas todos los sábados en www.skull.tv. ¡Conéctate!